Buenos días a todos. Buenos días, don Marco Tulio Cajas López, gerente del Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala, donde hoy nos van a transmitir una webinar que se titula «Burócratas en la línea de fuego, ni héroes ni villanos». Don Marco Tulio, estoy seguro de que nos va a deleitar con numerosos aspectos relacionados con la rendición de cuentas, la responsabilización o responsabilidad de los gobernantes frente a los ciudadanos. Pero antes de ello, y antes de que él nos lo diga, vamos a hacer una referencia a todos y cada uno de los numerosos organismos y salas en las que las personas están conectadas en este momento con nosotros. Tenemos la satisfacción de señalaros que en este momento han sido registrados, se han registrado para este webinar 204 personas, de las cuales casi el 60% son mujeres y el 40% son hombres. El 35% tiene entre 36 y 45 años y el 26% más de 46 años. Menores de 35 años son el 16%. Los países de procedencia de las personas que están conectadas con nosotros son Argentina, República Dominicana, Venezuela, Perú, Colombia, México, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Chile, Paraguay, Costa Rica, Bolivia, España, Uruguay, Brasil, Cuba, Panamá y Portugal. Hay un total de 82 instituciones de 14 países que se registraron para aprovechar y mediante una sala hay diversas personas, diversos funcionarios que están asistiendo a este webinar. De manera que a todos ellos un saludo muy cordial por parte del CLAD y de su secretario general. Vamos a describir ahora parte de la biografía de don Marco Tulio Cajas, gerente del Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala y representante habitual de Guatemala en todas las reuniones del CLAD, no solo de ahora sino de hace ya 15 años donde tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente. Marco Tulio Cajas es licenciado en Ciencias Económicas, graduado por la Universidad Complutense de Madrid, España, es maestro en Políticas Públicas de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, es especialista en evaluación de políticas públicas en Flaxo, el fundador y director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Ha sido por ocho años funcionario internacional de las Naciones Unidas en UNICEF, secretario de Bienestar Social del Gobierno de Guatemala y gerente del Instituto Nacional de Administración Pública INAP por dos periodos de gobierno. En este momento ha repetido su segundo periodo. Actualmente es miembro del Consejo Directivo del CLAD y presidente de la Junta General del Instituto Centroamericano de Administración Pública ICAP. Don Marco Tulio Cajas, bienvenido, tuya es la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a toda la audiencia. Un saludo fraterno de una vista de lo que es el Palacio de Guatemala en el centro de la ciudad y del Instituto Nacional de Administración Pública, que en esta ocasión se siente bastante honrado con su atención. En esta conferencia, que le hemos titulado Burócratas en la Línea del Fuego, vamos a ocuparnos a los burócratas que sirven en las líneas más bajas de las estructuras jerárquicas. A estas personas les llamaremos burócratas en la línea del fuego porque están precisamente en la acción. Es donde se dice realmente que los ciudadanos se encuentran con el Estado. Propongo para el efecto la siguiente agenda de nuestra reflexión en el día de hoy. En primer lugar, vamos a hacer un diagnóstico de lo que es la situación de estas personas, de los burócratas. Luego, en nuestra agenda, vamos a ver el tema de la responsabilización y todas las implicaciones que esto tiene en el estudio de este tema. Luego nos desviaremos a hablar un poco de la responsabilización burocrática y la responsabilización en gobernanza. Para terminar con una pregunta que tiene que ver con el futuro y ahora qué. ¿Qué debemos hacer? La verdad es que muchas de las reformas de la administración pública y de nuestros gobiernos se ocupan de los grandes temas, de las grandes macro, diríamos, situaciones, leyes, nuevos acuerdos, nuevas instituciones, pero casi nunca se ocupan de la microimplementación o lo que se llama también la entrega de servicios. en este sentido, vale la pena hacer un breve diagnóstico de cuál es la situación de los que se llaman burócratas en primera línea. En realidad, tenemos que hacer dos convenciones. La primera es que se trata de un término en lengua inglesa, street level bureaucrats, que si se traduce literalmente diría algo así como burócratas al nivel de la calle, pero que por supuesto no tiene sentido en castellano. Algunos autores lo han traducido como burócratas de la calle y algunos otros quizás más posados le han llamado burócratas callejeros, pero ninguna de estas traducciones le hace justicia. Así que nosotros vamos a convenir en utilizar la expresión burócratas de primera línea o BPL para tener una forma de referirnos. Asimismo, la palabra accountability que viene del idioma inglés tampoco tiene una traducción exacta en el castellano. Nosotros utilizaremos la palabra responsabilización que es una palabra que tiene una larga historia también dentro del pensamiento del clave como veremos más adelante. ¿A quiénes nos estamos refiriendo? Estamos hablando aquí de los policías, de los maestros, los trabajadores sociales, el personal de salud, los empleados de los juzgados, de los tribunales, los administrativos de ventanilla, todo el personal que atiende público y que según nos demuestran las estadísticas normalmente ocupan quizás de un 80 a un 90 por ciento del total de empleados públicos en los países y si vamos en términos presupuestarios pues es un porcentaje muy importante también del gasto público. Ustedes recuerdan este ciclo, esta representación del ciclo de la política pública donde se simplifica diciendo que la política pública pasa por varias etapas. a partir de un problema de la definición de un problema se diseña una política se formula se implementa se evalúa y luego se replantea el problema. Este modelo realmente no le hace justicia a la importancia que tiene la implementación. La verdad es que la prueba de fuego para cualquier política pública reside justamente en la implementación y así encontramos nosotros entonces este pensamiento que se nos dice que la burocracia es la tumba de las mejores intenciones de las políticas de los planes y de los deseos de los gobiernos. Una política pública que no se implementa no es más que literatura o diríamos una poesía. Por otro lado no basta con emitir políticas públicas para resolver los problemas de la sociedad. Como dijo el gran autor Ossier no se cambia a la sociedad por decreto. El profesor Michael Lipsky es un destacado académico norteamericano que ha trabajado en este tema y que da conferencias alrededor del mundo sobre este tema de los gobiernos de la sociedad. su data de 1980 y aquí tienen ustedes la portada del libro ha sido impresa 30 veces 30 ediciones y es un libro de texto obligado en los países de habla inglesa para capacitar a los funcionarios a los diseñadores de política pública sobre esta realidad. Lipsky hizo varios descubrimientos en su estudio en una mezcla de sociología o teoría política o ciencias administrativas de cuál era la situación de los burócratas de primera línea y él afirma que los burócratas están sujetos a presiones de sus superiores muchas veces historias muchas veces ambiguas pero que los presionan para su comportamiento y para el trabajo pero además también reciben presiones de los ciudadanos usuarios o sea lo que en alguna literatura se le llaman clientes déjenme decirles que todos sabemos que no son presiones de soportar que sean fáciles normalmente los ciudadanos ven a los burócratas de primera línea como los responsables del mal funcionamiento de los servicios gubernamentales cuando muchas veces la razón de estos fracasos reside en otro lado además tienen presiones de la propia organización hay reglamentos que cumplir hay tareas de poder hay muchas situaciones que hacen también difícil el papel del burócrata de la primera línea la demanda de los bienes y servicios es casi infinita y lo que ocurre es que si se prestan buenos servicios la demanda aumenta y esto hace que es realmente casi imposible de saber cuando esa demanda va a terminar porque se tratan de servicios de primera necesidad para la ciudadanía pero hay algo muy interesante en estas profesiones siempre hay un discurso de servicio siempre hay un sentido altruista siempre hay un sentido de que se hace en beneficio de alguien en beneficio de la sociedad y no es extraño que en los estudios demuestran que muchas de las personas que ingresan al servicio público lo hacen con altos ideales de servicio sin embargo en el curso de sus carreras sometidos a las presiones a las limitaciones encuentran muchas veces desilusión y frustración además los recursos son limitados igual si se trata de maestros de policías de trabajadores sociales los recursos no son suficientes los servidores en la primera línea tienen un sentido de profesionalismo saben que tienen una profesión saben que dominan una especialidad y eso los hace a ellos sentirse también como profesionales pero hay algo muy importante en este sentido también y es que su conducta refleja la imagen institucional ellos dictamina sobre la situación sobre la conducta sobre la vida las condiciones de las personas que sirven y las personas reciben esa imagen además se dan en contextos muy diferentes pueden ser contextos muy despersonalizados y ahora que se usan las nuevas tecnologías podemos ver que las personas que atienden público tienen una interacción entre seguramente un computador y los usuarios esta frase quizás es un poco dramática diríamos pero resume de alguna manera el pensamiento de muchas de estos productores de primera línea no hacemos lo que debemos ni tampoco lo que queremos sino hacemos lo que podemos algunos de los temas de debate en este campo de estudio tienen que ver en estas tres áreas en la función pública en las prácticas institucionalizadas y en la discrecionalidad lo cual es una paradoja de los BPL los burócratas de primera línea realmente están ejerciendo una función pública no se les llama funcionarios normalmente pero están asignando recursos están ejerciendo autoridad están interviniendo en la vida de las personas y es una función pública por lo tanto muchas veces ellos deben de ser recordados que no están prestando simplemente un trabajo puramente administrativo sino un trabajo que tiene que ver con las funciones más básicas del Estado además ellos van desarrollando dentro de sus propios ambientes de trabajo sus propios métodos y lo tienen que hacer porque es tal las presiones que reciben tal la vastedad que tienen de personas para atender que van creando sus propios métodos y esas prácticas se van institucionalizando y se van haciendo parte quizás de la misma cultura institucional pero quizás donde encontramos el tema de mayor debate es en el tema de la discrecionalidad resulta que las normas que se emiten y los reglamentos son incapaces de prever todas las situaciones que se pueden dar en la vida de un burócrata de primera línea por lo tanto ellos siempre tienen que tener un campo de acción un margen de decisión un juicio que ejercer y eso obliga entonces a una tensión continua entre su discrecionalidad su libertad de acción y el hecho que tienen que sujetarse a normas legales esto lo veremos un poco más adelante la pregunta sería cómo mejorar las actitudes las conductas y el desempeño de los BPD porque si hiciéramos un estudio de su situación pero no sacáramos un conocimiento útil pues poco nos aprovecharía así que nosotros proponemos utilizar este concepto teórico de la responsabilización no solamente como un concepto sino también como una herramienta que nos va a ayudar a mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos pero ¿qué es la responsabilización? bueno ya dijimos que es una traducción libre de la palabra accountability no es lo mismo que responsabilidad nosotros no tenemos una palabra equivalente y este término hubo que inventarlo pero es una relación siempre entre partes entre una parte que es responsabilizada ante otra puede ser una persona puede ser grupo pero la responsabilización es algo más es algo que vincula a la burocracia con la democracia vamos a explicar esto un poco resulta que la burocracia es rígida es vertical está sujeta a normas muy estrictas y esa la burocracia no da lugar realmente al juicio no da lugar a la flexibilidad a la libertad de acción de la del burocrata sin embargo la democracia es un sistema político que privilegia la libertad privilegia la equidad privilegia la iniciativa pero sobre todo hace responsables a los gobernantes frente a los ciudadanos porque han recibido un poder que les ha sido delegado entonces lo que hace la responsabilización es vincular el funcionamiento de la burocracia que tiene que ser responsabilizada ante los ciudadanos de los gobernantes a todos los niveles y eso es precisamente el sentido de la democracia la responsabilización también siempre tiene una referencia a patrones de conducta es decir se trata de una cultura de un manejo que tiene en el sentido de una conducta que es reiterada de una conducta que es premeditada además cuando hablamos de responsabilización estamos hablando de mejorar la congruencia entre la conducta y los valores institucionales es decir entre las metas y valores que imponen los los programas los planes de trabajo los valores también y la conducta real el desempeño real por otro lado también la responsabilización siempre va a estar en en un dilema en una tensión entre los controles administrativos y la calidad del servicio en definitiva podemos decir que la responsabilización es una obligación legal de tipo externo impuesto por la ley pero también es un deber ético es algo que tiene que ver con la convicción más profunda de la persona y esa es la diferencia con la responsabilidad con el término responsabilidad porque ocurre que una persona puede ser puede hacer muy bien una tarea y ser responsable pero no responsabilizada porque lo hace como cumplimiento a una normativa mientras si practica la responsabilización implica algo mucho más implica que está poniendo en práctica un valor un valor que consideran que va a dirigir su conducta el CLAD empezó a trabajar esto desde hace varios años y a principios de este siglo el CLAD nos ofreció algunas reflexiones y algunas publicaciones en esto especialmente desde el consejo científico del CLAD como dijimos la responsabilización es un derecho ciudadano pero también es un deber ético en las dos formas clásicas la responsabilización es el control de procedimientos y el control parlamentario pero en su forma moderna la responsabilización es un control por resultados puede ser un control por competencias administrativas y puede ser un control social estas son las publicaciones que el CLAD ha hecho algunas de ellas otras más una gran cantidad de documentos pero he tratado de reseñar aquí estas dos para quienes de ustedes quisieran seguir profundizando en este apasionante tema primero es la publicación que se dio en el año 2000 la responsabilización en la nueva gestión pública latinoamericana y otro volumen la colaboración de varios autores sobre responsabilización y evaluación de la gestión pública ¿qué podemos decir en cuanto a la responsabilización burocrática? como ya dijimos hay una paradoja una tensión entre el cumplimiento de las normas y la libertad de acción si una persona se ajusta estrictamente a las normas se queda prácticamente sin libertad y sin juicio y sin una esfera de acción para atender y resolver los problemas a los que confronta en su diario trabajo la responsabilización también conoce dos escalas puede ser individual o puede ser organizacional ¿cómo promover la responsabilización del PPL? del burócrata en primera línea vean aquí podemos nosotros hacer un pequeño repaso de los tres modos de administración de las tres formas que conocemos de administración en la administración pública tradicional la responsabilización se traduce en mando y control se da una orden y esa orden tiene que cumplirse verticalmente se ejerce el mando y luego se ejerce el control para ver si esa orden se cumplió esa es una forma de promover una responsabilización en la nueva gestión pública que está enfocada a los representados al desempeño que tiene el enfoque gerencial de la empresa privada la responsabilización va a girar alrededor de los resultados y los indicadores de desempeño en ese sentido nosotros podremos ver que en la nueva gestión pública es responsabilizado el gerente el jefe el empleado por sus resultados pero en gobernanza aquí tenemos una situación diferente en la gobernanza lo que vamos a tener son metas compartidas son acuerdos son arreglos es una forma de trabajar juntos entre el estado la sociedad y el mercado en esta tabla tenemos nosotros resumido de alguna manera cuáles son esa comparación entre los tipos de administración y lo que es la responsabilización individual y organizacional como ustedes pueden ver aquí en la administración pública tradicional la responsabilización responsabilización individual es de tipo legal es cumplir los procedimientos la nueva gestión pública como dijimos el resultado es cumplir contratos en la gobernanza nosotros tenemos que aquí se trata de arribar de formular de definir valores colectivos y cumplir metas compartidas evidentemente la responsabilización en gobernanza es lo que tiene un valor superior un valor permanente en la responsabilización responsabilización ¿por qué? porque se trata de una responsabilización múltiple todos los BPL todos los burócratas de primera línea de alguna manera generan micro redes de relaciones de tipo vertical y de tipo horizontal pues la idea es que estas personas no sean responsables solamente ante sus superiores sino que lo sean también ante los usuarios de los servicios sean ante sus colegas pero sobre todo lo sean a los ciudadanos esto nos da a nosotros una dimensión muy muy superior y muy amplia a la responsabilización además en la gobernanza partimos de una comunidad democrática donde cada miembro tiene un deber hacia la comunidad se debe a la comunidad y por lo tanto tiene que rendir cuentas también a ella y por supuesto tenemos nosotros el empoderamiento y la participación ciudadana como dos grandes valores en este tema de la responsabilización en gobernanza al final se trata de un nuevo paradigma en la administración pública tradicional el BPL es una víctima de las órdenes a él se le exige cumplir órdenes se le controla para que cumpla las órdenes y él por supuesto cumple las órdenes y con eso él siente que su responsabilidad ha sido satisfecha de pronto este quizás es uno de los grandes temas para debatir en la administración pública latinoamericana porque hay ese sentido de que si yo cúmulo con los procedimientos mi responsabilidad está completa yo no tengo más que haber cumplido lo que se me dijo pero no es así cuando hablamos de la gestión pública hablamos de valores democráticos hablamos de algo que va mucho allá que simplemente un cumplimiento de las órdenes en la gestión en la nueva gestión pública lo que tenemos es una preeminencia de los valores individuales y eso evidentemente nos puede llevar a un individualismo nos puede llevar a olvidar que se está tratando de la colectividad que no se trata necesariamente de valores individuales quizás por eso algunos de nosotros estamos en desacuerdo con el uso de la palabra cliente como el usuario de los servicios públicos porque no es un cliente es un ciudadano usuario en la gobernanza encontramos que hay una responsabilización participativa son relaciones basadas no en la ley aunque si están basadas en la ley por supuesto pero no dependen de ella sino dependen de una relación de confianza mutua la gobernanza por supuesto no se da por generación espontánea tiene que articularse tiene que trabajarse y tiene que llegarse a buen término algunas conclusiones de esta breve impulsión en el tema recordemos que finalmente los que definen la política pública son los BPL o sea los burócratas de primera línea pocas veces se les toma en cuenta en la formulación de la política pocas veces se reflexiona que son ellos quienes finalmente van a encontrarse al ciudadano cara a cara y pocas veces se les dan los espacios para que sean ellos capacitados y formados para tomar las mejores decisiones la otra conclusión es que la responsabilización de los BPL puede ser por control al estilo tradicional de la administración pública puede ser por desempeño si nos vamos a los principios de la nueva gestión pública o puede ser por practicar metas compartidas como lo vemos en la gobernanza la responsabilización en gobernanza es múltiple no es solamente hacia las autoridades no es solamente hacia un reglamento sino que tiene muchas facetas implica metas compartidas implica valores colectivos implica un esfuerzo de cooperación y un esfuerzo de acercar visiones y sobre todo de compartir agendas en beneficio de la sociedad la responsabilización nos permite combinar los valores con la práctica administrativa si no tenemos nosotros esta forma de combinar los valores con la práctica vamos a tener documentos de ética códigos de moral quizás muy bien elaborados quizás buenas declaraciones pero que poco o nada van a tener que ver con la práctica del día a día pero es la responsabilización ese puente que va a llevar a la práctica la conducta la actitud las acciones de los servidores públicos que sigue bueno algunas ideas que nos atrevemos aquí a lanzar creo que tenemos que profundizar más en la investigación sobre este fenómeno de los DTL de los jurópatas de primera línea desafortunadamente en castellano tenemos muy poca literatura al respecto y como hemos dicho son las personas quizás más olvidadas son los servidores públicos anónimos pero que al final de cuentas llevan sobre sus espaldas la carga del bienestar social creo que de alguna manera tenemos que traducir también las ideas los conceptos que están en la carta de la integridad de la ética pública y los códigos de conducta que se han ido produciendo en todas nuestras instituciones muchas de estas ideas tienen que aterrizarse tienen que concretizarse tienen que ponerse donde deben estar y es en ese encuentro entre el jurócrata y el ciudadano por supuesto esto no es fácil esto exige un pensamiento estratégico esto exige consulta y exige trabajo pero el resultado también es muy valioso porque así no tendríamos nosotros una doble una doble moral de tener por un lado una ética que predicamos y por otro lado una ética que practicamos también creemos que es importante la formación y la capacitación en este concepto de la responsabilización de pronto tenemos que rescatar el término quizás desembolvarlo porque de alguna manera no ha sido ahora muy frecuente su uso pero es muy rico en todas sus implicaciones y sobre todo cuando lo ubicamos en gobernanza porque entonces lo que nosotros tenemos es una perfecta integración entre lo que sería las netas los valores y la práctica ¿cómo terminaríamos? que los burócratas que están en la línea de fuego no son no son villanos tampoco son solo humanos son personas como nosotros que tienen el deseo que tienen el derecho de realizar su misión de servir y sobre todo de ser útiles a la sociedad muchas gracias por su atención agradezco la invitación de Claude y de su secretario general para participar en esta conferencia y a ustedes por habernos seguido durante este tiempo muchas gracias don Marco Tulio por su brillante exposición y ahora se abre un turno de palabra un turno de preguntas que estoy seguro que con seguridad todos ustedes tendrán ganas de hacer alguna pregunta pero como suele ser habitual la primera la hace el secretario general don Marco Tulio te ha referido a decenas de cuestiones relacionadas con los valores que ha sido siempre un objeto de estudio y de comentario en tu en tu vida y en las en las actividades que has desarrollado en el ámbito del CLAT y lo sigues haciendo a mí me gustaría que de alguna manera dijeras si además de todas estas presiones que recibe el burócrata sea de primera línea o de una línea un poquito más alta por parte de la sociedad por parte de sus superiores por parte de las de las reglas es decir de los decretos o normas que tiene que aplicar si todas estas cuestiones tienen alguna plasmación más positiva o menos o neutral teniendo en cuenta digamos la forma de selección de nuestra burocracia quiero decir con ello que da igual que nuestros servidores hayan sido seleccionados por mérito y capacidad que hayan sido designados por el poder político correspondiente que hayan sobrepasado algunos trámites selectivos en el sentido de demostrar su capacidad y su mérito o estos problemas que surgen de la responsabilización en el ámbito de la gobernanza que es para los que todos trabajamos son neutrales desde el punto de vista de cómo han sido seleccionados y cómo están preparados nuestros burócratas me gustaría que expresaras también alguna visión en relación con este tema porque entiendo que los valores del servicio público probablemente al menos esto es lo que defendemos en el CLAT están más acentuados están más profundizados son más asumidos cuando se trata de personal profesional si claro mucho gusto evidentemente yo creo don Francisco que esto está relacionado con la meritocracia de la que hemos hablado bastante yo creo que hace una gran diferencia cuando una persona ingresa al servicio público porque ganó un concurso de méritos porque fue seleccionada porque se esforzó porque se probó sus conocimientos su experiencia y esto evidentemente lo pone en una situación muy diferente a la persona que es contratada simplemente por amiguismo o por padrasmo o por clientelismo yo mencionaba en la conferencia y esto se me quedó muy grabado en alguna lectura que hice que las personas que entran en el servicio público normalmente entran con altos ideales de servicio por eso mencionábamos como una de las características de una visión altruista aquí en el INAP yo recuerdo que una vez tuvimos una reunión con todo el personal y yo le fui preguntando a todas las personas en qué fecha habían ingresado al servicio público pero que nos dijeran el día el mes y el año y todos lo dijeron nadie falló todos sabían exactamente el día el mes y el año a mí me hizo reflexionar y planteé la pregunta ¿por qué se recuerdan ustedes también de esta fecha? y una persona de una posición humilde me contestó y me dijo ay licenciado me dijo ¿por qué ese fue un día muy feliz en nuestra vida? y me conmovió pensando que cuando entramos los que entramos al servicio público lo hicimos con esta ilusión y yo creo que debíamos nosotros los responsables de la administración pública de la formación de la capacitación de la gestión de alguna manera recuperar rescatar mantener esos ideales creo que sí hace una gran diferencia entre internalizar esos valores de servicio en la forma en que entramos al servicio y en la forma en que nosotros vemos también como hay una preocupación por premiar el mérito por premiar el desempeño y sobre todo la práctica de la conducta ética Muchas gracias don Marco Tulio excelente respuesta como colofón de una magnífica exposición ahora don Nelson de Freitas coordinador de la escuela del CLAT va a dirigir el debate sobre las numerosas preguntas que hay en cartera Saludos don Marco gracias por su exposición magistral hemos recibido diferentes preguntas y comentarios desde la misma plataforma Zoom pero también por nuestras redes sociales las redes sociales del CLAT principalmente Facebook Live del CLAT de la institución les voy a colocar las primeras preguntas las más recurrentes que hemos recibido Marco Montero de la República Dominicana pregunta al inicio de su exposición y durante el transcurso hacía énfasis entonces en la implementación de las políticas públicas en el marco del ciclo de las mismas sin embargo no cree que también o más importante aún de la implementación es la evaluación la evaluación de distintas maneras de las políticas públicas en la que se verá si la implementación el diseño o cualquier otra fase del ciclo ha sido correcta ha sido vista por la sociedad de manera pertinente y positiva esta es la pregunta repito de Marco Montero de la República Dominicana no tuve el tiempo de decirlo pero este modelo del ciclo ha sido muy muy criticado y de alguna manera ya se considera anticuado porque no le hace justicia realmente al proceso real de la política pública yo coincido totalmente con la colega que hace la pregunta porque no es no es así este es un modelo demasiado abstracto no es que una etapa sigue a la otra sin embargo yo lo utilicé para recordar a los estudiantes de política pública como la implementación se presentaba como una etapa pero si efectivamente nuevos modelos de desarrollo del ciclo de política pública incluso nos ponen al problema en el centro y luego como se da una aproximación desde el lado de la formulación de la evaluación y de la implementación pero si yo no me atrevería a calificar y decir una es más importante que otra y gracias por la pregunta por permitirme aclarar que este es un modelo que no le hace justicia a la realidad muchísimas gracias también le recordamos al auditorio presente la Secretaría General del CLAD que si tiene alguna pregunta pueden levantar la mano seguimos entonces también le hago la pregunta y luego un recordatorio a todo el auditorio Adriana Finkelievich de Argentina pregunta Latinobarómetro en los últimos 10 años aproximadamente ha registrado una caída sostenida de la confianza de la ciudadana en los gobiernos y por tanto de la administración pública con este nuevo modelo o nuevo paradigma de la gobernanza que se puede y que se debe hacer en el marco de nuestras administraciones públicas para que se vea reflejado finalmente en estas encuestas regionales de Latinobarómetro por ejemplo el recordatorio para todo el auditorio es indicarles que esta conferencia y todas las preguntas se está grabando y la misma posteriormente lo podrán ver descargar junto a la presentación utilizada por nuestro conferencista y un resumen ejecutivo de la misma conferencia posteriormente les estaremos avisando por correo electrónico con sus mismos correos electrónicos que registraron cuando se inscribieron en la conferencia adelante don Marco gracias por la pregunta efectivamente yo creo que tenemos que recuperar algunas de las cuestiones más básicas y una de ellas es la identidad o sea qué significa ser servidor público qué significa el empleo público déjenme contarles aquí la experiencia de UNAW Guatemala en los últimos tres años donde hemos promovido un programa de certificación de conocimiento básicos a todo el nivel del organismo ejecutivo y los hemos preparado en un curso que dura seis semanas para que luego hagan una prueba de evaluación y obtengan un certificado de conocimientos y qué estamos tratando de de hacer con esto pues llegar a todos con los conceptos tan básicos como qué es el Estado qué es la administración pública que es el gobierno qué es la Constitución cuáles son los derechos cuáles son los deberes y nos hemos quedado sorprendidos uno del grado de ignorancia y segundo del grado de aceptación que ha tenido este esfuerzo y sobre todo porque los mismos servidores públicos nos han dicho miren no habíamos pensado en esto ahora nosotros vemos que no se trata de un empleo más así que yo creo que para llegar a la gobernanza que no es otra cosa sino simplemente poner en sentido común lo que lo que lo que estamos haciendo es recordar los elementos básicos recuperar quizás esa identidad un tanto perdida y quizás también fortalecer nuestra conciencia nuestro optimismo nuestra esperanza de que podemos mejorar muchísimas gracias la próxima pregunta es de Tomasina Uloa desde México ¿cómo se hace efectivo el control social dentro de los distintos tipos de control en el paradigma de la responsabilización de las acciones de los burócratas? ¿cómo se hace efectivo el control social en la responsabilización de las acciones de los burócratas? ¿podría ser a través de encuestas de satisfacción al ciudadano? Efectivamente esa es una de las modalidades hay otras también que se han utilizado pero yo creo que ese control social se da cuando el burócrata de primera línea está consciente de que su papel tiene que ver con el bienestar de las personas cuando le sacamos un poquito de esa alienación a la que está expuesto por la multiplicidad de presiones las dificultades que encuentra en su trabajo diario y lo ponemos lo confrontamos de alguna manera con las aspiraciones con los deseos de la ciudadanía en algunos países se usan incentivos los ciudadanos votan por los mejores servicios por los mejores empleados yo creo que ese control social no es un control vertical quizás no sea la palabra exactamente control que deberíamos utilizar pero sería como buscar una armonía o una entronización del servicio público dentro de la misma sociedad y que la sociedad pueda tomar conciencia de que los burócratas están para servirles y que los burócratas tomen conciencia también de que su papel es determinante y es fundamental en la vida y en la felicidad de las personas Gracias varios comentarios varias preguntas relacionadas a esta que sigue de Lorena Cardelli desde el Facebook del CLAT ¿Qué sucede con los burócratas de otras líneas? ¿Cómo se puede mejorar el trabajo de los BP2L de los burócratas que no son de primera línea ya que tenemos también mucha presión? Lorena Cardelli le hace esta pregunta Bueno es un tema para un curso es un tema para una reflexión pero me de verdad me alegra mucho y felicito a las personas que están mostrando bastante interés en este tema de la burocracia porque yo creo que nosotros hemos tenido una mala imagen de la burocracia nos hemos olvidado de la importancia que tiene como decía un trabajo de hace varios años que se fue presentado con el Congreso del Plan quizás es tiempo de pensar de nuevo en la burocracia una burocracia no es una enfermedad no son malos hábitos la burocracia es un modelo de organización que tiene que estudiarse obviamente no podemos alcanzar todas las respuestas aquí en pocos segundos pero creo que el interés está y creo que tendríamos que avanzar en esta línea es un tema que se está debatiendo también a nivel mundial Gracias Desde Colombia Federico Segura le hace la siguiente pregunta básicamente ha hablado de una manera magistral de la burocratización de la ética hablando principalmente del cambio de paradigma es decir de un cambio de conducta si tuviera que elegir y priorizar los tres principales mecanismos para hacer posible este cambio de paradigma ¿cuáles serían? a nivel de una institución pública yo creo que en primer lugar tendría que aparecer una voluntad muy muy fuerte tanto de las de las autoridades como de los miembros de la institución y no esperemos que todos tengan esta voluntad política porque los grandes cambios normalmente empiezan en pequeña escala yo diría que eso sería quizás lo primero una voluntad política y una voluntad de cambio en segundo lugar es el sentido de identidad hacernos la pregunta básica en qué negocio estamos qué estamos haciendo y para qué hacemos lo que hacemos esa pregunta que quizás parecería demasiado simple no tiene una respuesta simple cuando profundizamos nos empezamos a dar cuenta de las dificultades que tenemos para dar una respuesta si no nos hemos puesto a pensar realmente en el sentido de identidad y en tercer lugar yo creo que la voz de los ciudadanos debe ser escuchada en algunos países he leído que se hacen pequeños círculos de consulta pequeños foros focus group le llaman con ciudadanos para que sean los brócolas que escuchen cómo percibe el ciudadano del servicio otro recuerdo ahora es el tema de las cartas de servicio donde los las instituciones hacen una serie de compromisos de promesas muy concretos y lo ponen en las puertas en las oficinas y todo el mundo puede ver ahí a qué se ha comprometido esta institución hay mil y una maneras de hacerlo creo que todo depende de la creatividad y del deseo de superar y termino con esto no esperemos que todos participen de nuestro deseo de hacer bien las cosas no es necesario que todos sean de acuerdo una sola semilla puede ser un gran cambio muchísimas gracias la siguiente pregunta Montserrat Guevara de Venezuela ¿qué experiencia puede traer acolación de la región o en Guatemala o en su institución de aplicación efectiva de este nuevo paradigma de gobernanza y de la responsabilización? en Guatemala tenemos el gran problema de la desforestación estamos perdiendo la selva por invasiones por ocupaciones civiles etcétera como en muchas partes de nuestra América aquí en la selva del Petén se ha experimentado una forma de gobernanza que consiste en involucrar a los habitantes en el cuidado de los bosques de tal forma que ellos por un tiempo reciben un subsidio del gobierno mientras cuidan parte del bosque y luego de cuidarlo por varios años o el tiempo que sea necesario pues ellos perciben los frutos no llegan a ser los propietarios de los bosques pero perciben los frutos entonces ellos ven un resultado de su esfuerzo y estas personas créanme que están muy muy comprometidas con mantener los bosques porque está su inversión creo que aquí están confluyendo las tres grandes actores está confluyendo el gobierno que está produyendo el marco legal está produyendo los incentivos los fondos para los proyectos la sociedad civil que está organizada a través de estos campesinos y el mercado porque por supuesto ellos lo están haciendo para tener una ganancia como una inversión para su vida es uno de muchos muchos ejemplos que se han ido dando y que realmente resultan exitosos pero sobre todo creo que nos demuestran que esas actitudes centradas en esas políticas perdón centradas en la superioridad y la supremacía de los gobiernos prácticamente deben desaparecer de acuerdo Daniel Ledo de Santos le pregunta ¿cómo determinar en el sistema municipal en nuestros sistemas municipales a los burócratas de primera línea si cada periodo municipal hay cambio de todas las autoridades y muchas de los funcionarios de nuestras administraciones públicas ¿cómo hacer frente con esta realidad que está en mi país y en nuestra región? Bueno evidentemente es una pregunta que todos compartimos pero más que pregunta creo que es una preocupación ha sido una preocupación de organismos como el CLAR como otras instituciones también de la profesionalización del servicio civil y evidentemente es un trabajo difícil no es un trabajo fácil pero que de alguna manera tiene que emprenderse escuché una vez a un profesor que dijo una frase que no le entendí mucho al principio hasta después con el tiempo y él dijo ¿por qué es tan difícil transformar la administración pública? y se contestó porque transformar la administración pública es transformar la sociedad Gracias aquí un comentario con varias preguntas los burocratas de primera línea generalmente corresponden a un grupo cercano de las autoridades ministros secretarios técnicos entre otros ¿qué se puede hacer en los casos que pese a la ética personal tienen o los obligan a responder a las directrizas y o mandatos de sus jefes superiores pese a que en ocasiones sepan que no es correcto o legal la línea la línea divisoria está entre la ética profesional y la ética y la necesidad laboral ¿qué debe hacerse en estos casos? creo que con el compañero colega que hace la pregunta creo que estamos ahí un poquito confundidos con los términos yo empecé diciendo que no hay una traducción para esta palabra de burocrata y a mí se me ocurrió llamarle burocrata en primera línea pero inmediatamente alguien me dijo los de primera línea son los que están hasta arriba en la jerarquía entonces dije bueno no puedo decir tampoco son los burócratas de la última línea ¿verdad? pero teníamos que llegar a una convención y por eso nos quedamos con ese nombre pero burócratas de primera línea no son los que están arriba no son los que están cerca de los funcionarios sino son exactamente los que están lejos de los centros de decisión cuando hablamos de primera línea pensamos en la línea de fuego pensamos en los que están cerca de los que están más cerca del ciudadano ellos evidentemente están en una situación como vimos en la plática un poco tan difícil llena de presiones pero también esas presiones existen a todos los niveles de la burocracia creo que aquí tenemos que afinar quizás nuestro pensamiento sobre todo nuestra investigación para saber cómo podemos mejorar el comportamiento de los burócratas a todos los niveles sea la primera la línea del medio o la línea un poco por el tiempo hacemos una pregunta más que está acá en las plataformas directamente relacionada con los instrumentos ¿cuáles pueden ser? ella es Mariela o Enuco de Perú ¿cuáles son las herramientas que podrían utilizar los burócratas de primera línea para alcanzar objetivos y metas comunes? algo muy difícil de conseguir actualmente acá en Perú y no solamente en Perú creo que en todas partes tenemos estas mismas dificultades pero yo sigo pensando que es la educación la que libera la que cambia la que transforma mucha de nuestra formación y educación es tipo legal de tipo procedimental y eso está bien es necesario pero quizás tenemos nosotros que enfocarnos a capacitar informar para la generación de un pensamiento crítico dentro de los empleados públicos y que ellos sean ellos mismos los que encuentren estas herramientas estas ideas para mejorar el ambiente ético y sobre todo mejorar su desempeño hay mucha riqueza mucha iniciativa que debe utilizarse creo que nadie tiene una receta para ningún país ni para siquiera una institución pero si creo que todos tendríamos la capacidad creativa de proponer de imaginar de discutir y ese es precisamente el objetivo de foros como este y nuevamente felicito y agradezco las palabras merecidas que estamos recibiendo a través del chat y quedamos a las órdenes para seguirles diciendo y para seguir apoyando esta labor educativa del Estado pues muchas gracias don Marco Tulio por su excelente exposición y por la contestación a las preguntas como usted ha señalado esto es un camino largo pero como decía el poeta Antonio Machado se hace camino al andar y obviamente pues estamos continuando ese camino que ya iniciaron muchos hace mucho tiempo cuando por ejemplo el CLAT hace ya unos cuantos años editó aquellos libros sobre responsabilización sobre lo que en la palabra inglesa es accountability y que nosotros ahora o en los últimos tiempos muchos autores ya nos hablan de rendición de cuenta de responsabilidad pero en definitiva de lo que se trata es de transformar la administración pública porque como usted ha señalado también en el transcurso de su exposición transformar la administración pública es transformar la sociedad por eso es difícil pero seguimos empujando y sobre todo seguimos empujando con intervenciones como la suya que nos motivan y nos señalan el camino por el que tenemos que ir muchas gracias por su intervención don Marco Tulio muchas gracias gracias gracias